Ya por último, ya un tema de, ahorita de meme, que está, por ahí me han salido varios videos en TikTok, en Instagram, por ahí, de una, un trend que se llama Mewing, que es prácticamente un video de estos, de TikTok, donde salen con una canción de fondo y salen haciéndola así, como que, haciendo como de shush, haciéndola así, y luego se marca la fijada. Se marca aquí la, se marcan con el, con el, con el dedo la fijada, entonces, ese es un tren que salió, o sea, el tren salió ahorita, pero, lo están tomando de un, de un, como se dice, de otro tren de hace muchos años. ¿Qué consistía este, este tren? Era de que hace muchos años, yo creo que hace unos dos, yo creo que en pandemia me tocó verlo, que son, como se dice, para fortalecer la fijada, y para que se te marque, y para que, evitar que se te marque la papada, que eran estas, como que cositas de, como se dice, unas cositas como de, como si fuera un arito, te lo ponías en la boca, y lo, y lo masticabas, entonces, eran como marcuernas para la mandíbula, y pues sí, hasta cierto punto, pues sí se, sí se, sí se marca, pues el hacer ejercicio, al final de cuentas son ligamentos, es, 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 es músculo en, en la mandíbula, entonces, pues sí te debe ayudar para la papada, para marcar la fijada, y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es este aparatito que lo muerdes, y pues, con repeticiones, pues, se hace una, una, un rostro más firme, más detallado, más, este, voluminoso, vamos a ponerle así, más marcado. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo, 2019, 2020, la verdad, no les estoy mintiendo, hacían eso, ajá, el Mewen, hacían eso, el, pero no se llamaba en ese tiempo Mewen, sino que nomás de quijada, y yo me acuerdo que hacían eso, parte del, ¿cómo se dice? Parte de, de los videos de promoción, como de que, ay, compré este aparatito, y que no sé qué, era marcarse la quijada, era marcarse la quijada. Entonces, ahora, recientemente, 2024, ahora en marzo, me salieron esos, y el Mewen, y que, pues, varios influencers, varios tiktokers lo están haciendo, y yo cuando lo vi, dije, oye, yo conozco esto, esto lo vi hace mucho, y ya me puse a investigar, y, no, pues, que sí, se llama el Mewen, nada más que ahora lo hacen como que sin el aparato, que ponen la posición de la lengua, y, este, ponen la posición de la lengua de una forma, para empujar, creo que tu paladar, o tu lengua, de algún, ¿cómo se dice? De alguna forma, para que se te marque, y son también, por ahí, otros ejercicios sin el aparatito, pero para que se te marque, entonces, está este nuevo tren, pero, lo vi, y se me hizo curioso, y dije, ah, pues, voy a platicar de, de esto, pero, para que conozcan, sobre todo, de dónde viene, porque yo me puse a investigar, de dónde viene ese tren del, del, del Mewen, y no encontré de dónde venía, exactamente, pero, si quieren, un contexto de, por, del, por qué, es, porque en el 2019, 2020, les digo, temporada de pandemia, este, lo más seguro, es que estaban estos, estos aparatitos para, pues, evitar papada, para marcar la mandíbula, y hacían solamente la indicación, ahora, yo creo que algo, a lo mejor, un tiktoker, lo vio, de, y era, traía mandíbula pronunciada, quijada pronunciada, y lo hizo con el, con, haciendo la indicación de shush, y luego, como que, marcándose la indicación, porque, pues, al final de cuentas, es como una, una facción de, de belleza, de, ¿cómo se dice? De, de, ah, este, sobre todo ahora, que los hombres, de, ah, es un hombre guapo, porque se le marca la quijada, se le marca la mandíbula, pues, en el caso de las mujeres, pues, que a veces, en el caso de que, pues, no quieren que se les note la papada, pues, también, lo, lo, lo hacen, pero, sí, ya tienen más tiempecitos, solamente, que ahora, lo hicieron más viral, ¿no? Hoy, hoy en día, ya lo hicieron, este, viral, pero, pues, ahora, sin aparatitos, solamente, con, con los ejercicios, y para fortalecer la mandíbula, que, por ahí, también tengan cuidado, no sé qué tan cierto sea, que, por ahí, también, llegué a ver, que, el daño que hace, el hacer, el mewing, que, porque, el mewing, a lo que llegué a ver, a lo que llegué, este, a leer, también, son de esas cosas, que no sabes, si son verdad, porque lo puso fulanito o menganito, ¿no? Y, a lo mejor, no hay tanta información, pero, que, por la posición de la lengua que pones, y, por la presión que le haces a los dientes, al paladar, y a, no sé qué otra parte le, le habían puesto, que, que eso, el hacerlo en formas repetidas, con constancia, puede deformar cierta parte de, de, de la boca, y puede tener complicaciones, o puede tener cosas, este, negativas, ¿no? Que, a diferencia, ponían que si usas el aparatito, el aparatito, prácticamente, te lo pones en los dientes. Entonces, como era, apretar, era como si estuvieras masticando. Misma postura de tus dientes, misma cerrada de tu mandíbula, con el aparatito. Entonces, donde es que trabajaba más, era, en realidad, este, que eran estos, estos ligamentos, estos músculos, y, hacía cercanía a ciertas, a ciertas, a ciertas facciones de tu cara. La diferencia del mion, es que trata de ir directamente a la papada, aquí, y sobre tu paladar. Entonces, que eso es lo que pueda afectar, y puede deformar ciertas características de, de, de tu boca. Entonces, ¿qué tan cierto es? No sé, le dije, le estoy diciendo, vi eso en un, en una nota, no me acuerdo dónde estaba, dónde estaba la nota, pero leí eso. Entonces, nomás para que ahí tengan cuidado, porque no vaya a ser como este tren del, ¿cómo se dice? Del, de que se blanqueaban el ano, donde, pues, se ponían como pose de yoga, que les pegaba el, el sol a, a, pues, al ano. Ahora sí que directamente el sol al ano, que, ¿por qué? Porque captaba, este, al principio, la explicación era algo científica, y vamos a ponerlo, entre comillas, razonable, de que, ah, es que es una parte de tu cuerpo que, por lo general, no ve, no le toca luz, no hay calor. Entonces, decían, es que si pones el ano, absorbe esta energía, y que para los hombres, pues, es, por ahí es el punto G, y que absorbes la energía, y te hace sentir bien, que vitaliza tu, tu cuerpo, y que no sé qué, ese era el pretexto, que sonaba como que hasta cierto punto, como que, oh, suena, suena que es verdad. Y, ¿qué fue lo que pasó? Que, ahora sí que los, empezó a salir, empezó a salir gente, que empezaba a tener quemaduras de cierto grado, de cierta intensidad en el ano, y, pues, tenían que tener una recuperación. Entonces, ya decían los doctores, que no hagan eso. ¿Por qué? Porque es una parte muy sensible. Por tal razón de que no ve tanta luz, que no está tan expuesto a la interferie. Pues, o sea, no lo tienes que exponer a esta radiación, a este, como se dice, a esa luz, porque, pues, te va a causar daño. Entonces, pues, también la explicación del doctor, hasta que empezaron a salir casos, pues, ya era, como se dice, ya era razonable, ya era verdadero que es algo que no se deba hacer. Entonces, a ver, si no pasa lo mismo con este, con el Mew, hasta que no salga alguien, que, oh, es que se me cayeron los dientes, o, ah, es que se me deformó, o, ah, es que tuve, este, se me, el paladar se me, ¿cómo se dice? Se me destrozó, o algo, hasta que no pase algo, ya la gente lo va a dejar de hacer. Entonces, mucho cuidado con los trenes, porque ha habido gente que ha sido afectada muy, muy, muy severamente por este tipo de cosas, ¿no? Y, por favor, si no. Y, por favor, si no.